produce la ceremonia de entronización de Francisco, de Mario Bergoglio, y esta es la ceremonia que acaba de terminar en el Vaticano, la ceremonia imponente, estas imágenes son en vivo, que están llegando directamente desde el Vaticano, es la ceremonia, la misa de Asunción como Papa de Francisco. Exactamente, él oficializa de esta forma su rito de Asunción como sumo pontífice, como máxima autoridad de la Iglesia Católica. Mira la cantidad de gente que ha llegado a la Plaza San Pedro, banderas de todos los países lo acompañan, entonces al Papa Francisco en la Iglesia Católica definitivamente está hoy de fiesta. Una bandera chilena, los paraguas, las sombrillas paraguas, son más bien amarillas y blancas, son los colores del Papa. Y no más temprano el Papa argentino llegó a bordo del Papamóvil y recorrió las instalaciones de la Plaza San Pedro en el Vaticano, donde, como es costumbre, saludó a los peregrinos presentes que flameaban las banderas de diversos países, entre ellas las peruanas y argentinas. Mira, ahí está justamente la presidenta de Argentina, Cristina Fernández. Así es. Así mismo el primer Papa jesuita de la historia visitó la tumba de Pedro, ubicada en la sacristía de la Basílica. Seguidamente en la celebración, el Cardenal Protodiácono le puso entre sus hombros el palio, seguidamente el Cardenal Ángel Oso Dano le entregó el anillo del pescador, que es elaborado de plata dorada y que fue colocado en su dedo anular de la mano derecha. De igual manera, el sucesor de Benedicto XVI pidió que sigan el camino de la fidelidad a Dios y que sigan orando por él. Esa es la bandera del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, que es el equipo de fútbol del cual el Papa es hincha, está volteadita, pero ahí se ve. Y que además son los colores de la Virgen, el rojo y azul. Mira qué lindo el cielo en el Vaticano, ¿verdad? Qué precioso. Bueno, un día de suma, suma importancia para todos los fieles, a todos los católicos, más allá de quienes llegan a Italia, quienes siguen desde sus hogares esta ceremonia o en oraciones, ¿no? En la asunción en el cargo del Papa Francisco. Ahí vemos todo el movimiento que se ha generado entonces en los alrededores, en el Vaticano, en la Plaza San Pedro. Así es. No podía afirmarlo porque tengo la sospecha que esos son los cardinales. Esta ya debe ser además la última ceremonia en la que participa antes de volver a sus respectivos países, ¿no? Es correcto. Por el tiempo ya que permanecen allí de manera prolongada. ¿Cómo se llama este tú de saber? El príncipe Alberto de Mónaco. El príncipe Alberto de Mónaco. ¿Cómo no lees tu revista de la alta sociedad europea? ¿Cómo se llama? Hola, ¿no? Cualquiera. Hola, cosas, este... Cualquier esa revista. ¿Tú no lees cuando vas a la peluquina? No lees, pero no soy muy fanática. ¿Tú sí? Por eso te veo de lo más enterado. Leo, para estar informado, para estar en estas ocasiones con todo el conocimiento. Claro, como debe ser. Y saber el jet set que estamos viendo. Así da gusto. ¿Cómo ya se ve la Plaza de San Pedro? No, está de verdad maravillosa. El cielo está precioso y gran cantidad de fieles, pues por supuesto que acompañan al Papa Francisco ya en este importante inicio de su pontificado. Cops por el canal Alex en el boostplay de su bowling y sin ese país. ¡ albo tu papá! ¡Aplausos! E la Vida var y su steamatteña a montar un rato de la zona tier 2. ¡Mancho!